Este predicador fue echado a empujones e insultos por un grupo de personas que adoraban a la santa muerte. Estas personas están completamente cegadas por el Dios de este mundo. Ellos están adorando la muerte y rechazando a quien venció la muerte. Jesucristo venció la muerte. Ahora hermanos, voy a dejar correr el video para que ustedes observen cómo empezó todo. Observen esto. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos aquí para decirles que los amamos y nos importan. Pero también venimos a decirles que Jesucristo es la luz que brilla en todos los lugares oscuros. Un día vamos a morir. Nuestra vida en este mundo va a pasar. Nuestra vida en este mundo va a pasar. Y cuando eso pasa en nuestra alma se va a ir al infierno o al cielo. Esto es una cosa cierta. Y cuando eso pasa en nuestra alma se va a ir al infierno o al cielo. Esto es una cosa cierta. Y creo con toda mi alma que la única manera de la vida eterna es a través de Jesucristo. Today is the day of your salvation. You don't need Santa Muerte. You don't need Santa Muerte. You need Jesus Christ. We bless you. We love you. We love you. No me toques No me toques We bless you We bless you No, no, no We rebuke every demonic spirit right now We rebuke every demonic spirit Vamos Vamos En el nombre de Jesucristo Hay poder en el Espíritu Santo We come in peace We want you to know that there is a faith in Jesus We bless you in Jesus No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Jesus Christ is left Jesucristo es la vida, mis amigos Ahora, ustedes se estarán preguntando de por qué esta mujer está tan enfurecida con el predicador Bueno, primero veamos este corto video y luego le voy a dar la respuesta del por qué Ahorita, por ejemplo, ¿a mí quién me mantiene? A mí A mí me mantiene Dios, la muerte y el diablo ¿Por qué me mantienen? Pues es lo que yo vendo Yo vendo a Dios Vendo a mi muerte Vendo a los diablos que están a tu espalda ¿Quién me mantiene? Pues ellos Porque con la ganancia que me dejan es con lo que yo vivo Ok, estas personas se enojaron mucho con el predicador Porque la Biblia dice esto Que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas Así que El problema de estas personas es que aborrecen la luz Lo que le molestaba mucho a estas personas Es la luz El mensaje del evangelio La verdad Que Jesucristo es la luz y la vida Pero como ellos adoran a la muerte Y no quieren ser confrontados con sus pecados Entonces el enojo se enciende en ellos Pero por otro lado Esta mujer que ha estado muy enfurecida con el predicador Ha sido porque justamente Ella misma lo acaba de declarar Ella vive de ese negocio Ella vive de vender al supuesto Dios que ella adora A la muerte y a los demonios Y por obvias razones A ella no le conviene de ninguna manera De que las personas escuchen el evangelio Porque si se arrepienten y vienen a Cristo El negocio se le acaba Pero sin embargo Nosotros los predicadores que salimos a las calles A dar el mensaje de salvación No estamos enfocados en derrumbar negocios Estamos deseosos de que ellos conozcan El evangelio de Jesucristo Para que puedan ser salvos de sus pecados Y eso es lo que este predicador ha demostrado Sin faltarles el respeto Creo que todos podemos estar de acuerdo con esta señora Cuando dice que debemos respetarnos unos a otros Pero miren lo que ella muestra a los predicadores He is life And there is fullness of joy There is only one way to eternal life Repent Tapito Repent for your sins Tapito Repent for your sins Mexico City Seek the Lord while he may be found Call upon him while he is near Let the wicked forsake his way And the unrighteous man his thoughts Let us turn to the Lord And you have mercy Jesus is life And life conquers death We break every curse in the name of Jesus We speak against the spirit of death Over Mexico City in the name of Jesus God bless you She's saying amen We break the chains of death over Mexico City Pedimos que se quite la muerte sobre la ciudad de México No more death No más No más We bless this land Bendecimos esta tierra We bless this city Bendecimos esta ciudad Jesus is the way Are we all here? Alright, let's go Father God I pray that you would break the power of Santa Muerte Over this city and over this land Santo Padre Te pido que rompas el poder de Santa Muerte sobre este lugar I pray that your light would shine into dark places Te pido que tu luz brille en estos lugares oscuros I pray that you would break the curses and the witchcraft Te pido que rompas las maldiciones y la brujería And help us to love you the way that you love us Y nos enseñes a amarte de la manera que tú nos amas Help us to know you, God Enseñanos a conocerte, Señor Take away the pain and the suffering Quita, por favor, el sufrimiento y el dolor Heal us all, oh God Sana nuestras almas, Señor We are weary and broken Estamos cansados y rotos We're desperate for answers Estamos desesperados por respuestas, Señor Oh God, help us to put down the idols Señor, ayúdanos a derribar los ídolos Help us to put down the false religion and the witchcraft Ayúdanos a dejar la falsa religión y la brujería Help us to forsake the sorcery Ayúdanos a abandonar la brujería Help us to walk in the light as you are in the light Ayúdanos a caminar en la luz así como tú estás en la luz We break the power of Santa Muerte over Capito En el nombre de Jesucristo No más We break the power of Santa Muerte En el nombre de Jesucristo No more violence No más violencia No más death No más muerte No más hatred No más odio No más No más Let go of the sin, Mexico Abandone el pecado, México Repent for your sin Arrepiéntete de tu pecado Surrender your heart to the living God Dale tu corazón al Dios vivo There is peace found in Jesus Hay paz en Jesucristo You don't need death You don't need spirits of death No necesitan espíritus de muerte You don't need to summon demonic powers No necesitan juntar a las fuerzas demoniacas Jesus is the way Jesús es el camino Jesus is the answer Jesús es la respuesta Only Jesus can bring life Solo Jesús puede traer vida And in him there is eternal life Y en él hay vida eterna Everlasting love Mira, amor eterno He's the Prince of Peace Él es el Prince of Peace King of Kings and Lord of Lords Rey de Reyes, Señor de Señores And we glorify him Y lo glorificamos We are unashamed of the gospel Venimos a compartir el evangelio We are unafraid of demons No tenemos miedo de los demonios We trust in God Confiamos en Dios And we love you today, mis amigos Y los amamos, amigos We care about you Nos importa We want you to find peace We want you to find peace Queremos que encuentres la paz There is only one name under heaven Given to men whereby we can be saved His name is Jesus And we glorify him We lift him up As the name above everything Oh, God, from the ends of the earth We cry out unto you Lead us to the rock that's higher than I We break the curses Rompemos las maldiciones Que están sobre esta tierra Le ordenamos a todas las falsas religiones Que se sequen Porque tenemos la victoria En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús No más falsos dioses falsos No más decepción No más decepción No más dolor No puedes encontrar vida en Jesucristo Pero tienes que correr hacia él, amigos Pero tienes que correr hacia él Te amamos Evidentemente, la afirmación de que Cristo ha vencido la muerte Se refiere a su resurrección El que estaba muerto ahora está vivo Dicen Apocalipsis Estas palabras Que Cristo venció a la muerte Define la diferencia más importante entre el cristianismo Y todas las demás religiones Ningún otro líder religioso Predijo nunca su propia muerte y su resurrección Como dice en Mateo 16.21 Ni basó sus afirmaciones sobre sí mismo Y sus enseñanzas en esa predicción Para después cumplir esa promesa La resurrección de Jesucristo Es un ejemplo claro en la historia De que alguien se levantó de la muerte Para no morir nunca más Y que todos los que creyeran en él No morirían para siempre Sino que el que venció la muerte Los resucitaría La resurrección de Jesucristo Fue una verdadera y total derrota de la muerte Cuando le vi Caí como muerto a sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciendo No temas Yo soy el primero y el último Y el que vivo Y estuve muerto Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén Y tengo las llaves de la muerte Y del Hades Estas personas prefieren adorar a la muerte En lugar de venir y postrarse Ante Jesucristo Ante la vida Ellos prefieren adorar a la muerte Antes De aquel que dijo Yo soy la vida Y la resurrección Así que amados hermanos No dejemos de seguir predicando el evangelio Mantengamos la bandera del evangelio bien alto Recordando lo que dijo Pablo a Timoteo Por tanto No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí Rezo suyo Si no participa de las aflicciones por el evangelio Según el poder de Dios Quien nos salvó Y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte Y sacó a la luz la vida Y la inmortalidad Por el evangelio Gloria a Dios